¿Quién es Edmundo González Urrutia? Edmundo González Urrutia es un diplomático venezolano, un diplomático de carrera, es internacionalista, tiene 74 años, fue embajador de Venezuela en Argelia entre 1991 y 1993, luego ocupó el cargo de director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego volvió a ser embajador entre el 98 y el 2002 de Venezuela en Argentina. Luego ya con el chavismo profundizado en el poder, ha sido uno de las personas que más trabajó para lo que fue la constitución de la Mesa de la Unidad Democrática, tarjeta por la cual ahora él va a representar y luego siguió en diferentes ámbitos, también con lo que tiene que ver con la migración venezolana y con la importancia de contar afuera de Venezuela lo que está ocurriendo en el país. Es una persona de consenso, ayer lo que se hizo dentro de la plataforma unitaria fue escoger a alguien de consenso, a alguien respetado y a alguien que va a ser quien represente, como dije, a la oposición democrática que a su vez es la que representa más del 80% del país que desea un cambio. Bueno, en Venezuela seguramente entienden muy bien estos movimientos y el por qué, pero me gustaría preguntártelo para que se lo expliques a nuestra audiencia internacional, por qué la oposición designó a González Urrutia en vez de María Corina Machado, Corina Lloris o de Manuel Rosales. Mira, en principio hay que decir que en Venezuela no está ocurriendo un proceso electoral democrático. Parece una perogrullada, pero esto hay que recalcarlo. Estamos ante un proceso autocrático cuya elección puede servir como un medio para lograr una transición hacia la democracia. Como sabemos, la candidata ganadora, además de manera extraordinaria, por 93% de la elección primaria venezolana, con más de dos millones y medio de votos, fue María Corina Machado, pero ella la proscribió el régimen de Nicolás Maduro, una proscripción evidentemente ilegal. Luego se llegó a un primer acuerdo hace un tiempo para que la sustituta de María Corina Machado fuese la profesora y filósofa Corina Lloris, cuya candidatura fue bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro, sin ningún tipo de explicación. No había razón alguna, Corina Lloris nunca ocupó cargos públicos, por lo cual no podría ser inhabilitada. Simple y llanamente no dejaron que su nombre se inscribiera. En ese tira y encoge, faltando poco tiempo para lo que era la inscripción de las candidaturas, se logró inscribir como una suerte de tapa, lo que se decía, alguien que guardara el puesto a Edmundo González Urrutia, con la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Durante todo este tiempo se estuvo dilucidando quién podría ser el candidato de la oposición, un candidato que tiene que escoger la oposición y no el propio régimen de Nicolás Maduro, que es lo que ellos quieren. Y al final se decidió que sea quien ya estaba ahí, quien ya estaba inscrito. Como digo, un diplomático absolutamente respetado y que fue su elección, fue por consenso ayer, varias horas de reunión de la Plataforma Unitaria, de la Oposición Democrática, y su nombre quedó. Ahora, obviamente estamos hablando de la necesidad de unirnos para avanzar, esto es apenas un primer paso, y en ahora lo más difícil.